Le cuento, Javier N., o sea, Duarte, el exgobernador de Veracruz, podría obtener una condena mínima. Ay, ya no sé por qué ya nos lo suponíamos. Esto, si la PGR solicita acelerar su sentencia. ¿Usted lo presentía? ¿Usted lo presentía? No, ¿a poco? El día de hoy se llevará a cabo una audiencia en la que Duarte podría negociar y declararse culpable, además de la reparación del daño a cambio, de pasar en prisión menos de los 25 años que pide la Fiscalía. Ay, seguramente así en dos va a estar afuera, ¿no? Sin broncas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. 3 2 4